Busco tu mirada al cielo Sin ningún temor me abrazo tus ausencias Busco tu mirada al cielo, te te busco Estoy deshecho, mi tiempo lo he pasado recordándote Busco tu mirada al cielo, te te busco Estoy deshecho, mi tiempo lo he pasado recordándote Busco tu mirada pero sé muy bien que no me riesco Verte a mi lado creo, mamá, acércame más lejos Abrazos, otro beso, palabras y silencios Tú mi reina, yo plebeio Yo quise verte más tiempo ayer Buscas alejarte, no lo sé Quiero acariciarte, oh my girl Buscarte y abrazarte con mi ser Estoy bajo la espera de la espera y ni siquiera se Si tú vendrás tu veneno es malo pero me gusta Siento que no queda más nada porque llorar Busqué una salida en tu boca y me llega a matar ¿Cómo te explico amor? Estoy jodido si no estoy con dos Esta congoja de desamor crece mi vida ni cuenta me doy ¿Quieres dolor? Te ofrezco pasión dejándome el alma clavada You know, llora el folio pensando en ti Escucho tu voz muñeca, tú no estás ni aquí Busco tu mirada al cielo, te busco estoy desecho En mi tiempo lo he pasado recordándote Busco tu mirada al cielo, te busco estoy desecho En mi tiempo lo he pasado recordándote Quisiera detener el tiempo si pudiera estar otro momento contigo Mi cielo, mi cielo, quiero anhelo Pero no sé qué pasa contigo Ya no dice na-na-na como le explico al de acá dentro de mi pecho Me siento desecho, es que en serio no prefiero un despecho Ojalá no sea un hecho Busco tu mirada al cielo, te busco estoy desecho En mi tiempo lo he pasado recordándote Busco tu mirada al cielo, te busco estoy desecho En mi tiempo lo he pasado recordándote Salgo a buscarte a la mitad del camino regreso Es un proceso, me gana la cobardía O será la sintonía entre tú y yo que ya no se logró Tantos sueños cumplidos y no más el tuyo Ni me la pinto No sé ni qué es lo que pasa conmigo Tanto vacío Debería salir desde el precipicio Desde el precipicio Busco tu mirada al cielo, te busco estoy desecho En mi tiempo lo he pasado recordándote Busco tu mirada al cielo, te busco estoy desecho En mi tiempo lo he pasado recordándote 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 Busco tu mirada al cielo, te busco estoy desecho No no no, no 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 Este es el día de hoy